Música ¿Sabías qué? Cosas que debes saber Música En luz a las naciones, tu canal cristiano de comunicación En el programa semanal, ¿Sabías qué? Te presentamos Música Los nombres de Dios Música Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia Usar esos nombres para nuestra adoración Y para invocarlos en tiempos de necesidad Se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe Música Pero estos nombres de Dios, ¿Qué significan? ¿Quién es Dios? Música Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad Música Desde el primer capítulo del libro de Génesis Se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo Música Jesús se revela en cada uno de estos nombres Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio Es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra Música Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Música ¿Sabías qué? Cosas que debes saber Música Los nombres de Dios Música 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 Otros nombres y títulos de Jesús Música Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es El Verbo de Dios Apocalipsis capítulo 19 versículo 13 La palabra Logos es muy importante en Juan Pues en el Evangelio aparece 40 veces En cuatro ocasiones se emplea en el capítulo 1 En el versículo 1 se repite tres veces Y una más en el versículo 14 Los primeros 18 versículos de este Evangelio Exceptuando 6, 8 y el 15 Han sido llamados Himno al Logos En el griego este Evangelio es claramente parecido al Génesis Especialmente en la Septuaginta Pues ambos empiezan igual Juan estaba introduciendo de inicio la gran teología del Logos Que permea todos sus escritos Esta teología, la del Logos Debe entenderse de manera precisa Entonces se hablaba también de un Logos entre los griegos Situación que durante mucho tiempo Ha confundido a cierta cantidad de estudiantes de la palabra Algunos llegando a extremos tan perniciosos Que han terminado en la peor de las herejías En su estrabillamiento Algunos pensadores afirman que el apóstol Juan Necesitaba retomar las filosofías circundantes Para desarrollar la propia doctrina cristiana Y nada más lejos que ello Puesto que aunque el término se manejaba con cierta frecuencia En el contexto histórico del apóstol El pensamiento de Juan es muy diferente De hecho está definiendo lo que es realmente el Logos Para el cristianismo De manera tajante y clara Contrastando las doctrinas meramente filosóficas Donde el Logos es impersonal Para limpiar el camino glorioso de la fe Con la plena personalidad del Hijo de Dios Quien era ese verbo encarnado Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan capítulo 1 versículo 14 El Logo de Juan es alguien y no algo Nació de mujer y tiene nombre Jesucristo Este trato no desaparece nunca del pensamiento de Juan Puesto que en Apocalipsis Lo vemos describiendo al Señor Con el título El Verbo de Dios Juan, dirigido por el Espíritu Santo Desarrolló una doctrina sólida En breves líneas Las cuales no deben diluirse En grisáceas discusiones de universidad Sino en la impactante realidad De la evangelización Y educación bíblica Tan urgente entonces Como ahora de la mayoría del mundo pagano Juan, con solo un puñado de versículos Especialmente el 1-1 Afirmó con autoridad que El Verbo estuvo en el principio Es la acción del Dios Todopoderoso de Génesis Quien ordena en varias ocasiones Sea El Logos es palabra en acción Es creación en movimiento El Verbo estaba en armonía con el Creador Hay relación entre ambos Es decir, se comunican Están juntos Se conocen Del griego la preposición Pros se traduce con Pero en matiz Se pierde un poco Pues también indica movimiento Hacia O estar Cara a cara El Verbo es preexistente Antes que las líneas de Juan Se plasmaran con tinta Ya el Verbo existía Desde cualquier tipo de origen No surge con el inicio de algo Está ya cuando algo se origina El Verbo además no es algo No es un objeto Ni es panteísmo El Logos es alguien Es una persona No es algún tipo de Dios menor O alguna especie de apéndice del Padre Uno que contenía alguna especie de divinidad No es un ser elevado Que recibió o poseía Un poco del Dios originador El Verbo es Dios Esta era la parte polémica Y difícil de entender Para algunos Puesto que bien se sabe Que los judíos Tenían fuertemente fincado El monoteísmo Afirmación verdadera Apoyada por el mismo Señor En Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Y en el libro del profeta Isaías Capítulo 44 Versículo 6 Escuchar a alguien Tan amado como Juan Declarar que este verbo Es Dios Dejaba con gran impacto A sus oyentes Especialmente A los judíos El hijo es Dios Como el Padre La revelación Gracias a Juan Estaba alcanzando niveles Muy profundos Por si quedaba alguna duda Posterior La teología del Logos Nos muestra que este Logos Es alguien Tiene nombre Y era Nacido de mujer Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Es decir Ese verbo Tiene humanidad Es ser humano También Además Al escribir Juan Que este Logos Habitó entre nosotros También afirmaba Que era el prometido Emanuel Dios con nosotros Ya que Dios En realidad Estuvo y está En medio de su pueblo Palpable Y físicamente Por si ello fuera poco Juan afirma Que el mismo apóstol Fue testigo de ello Vimos su gloria El hermoso himno Del Logos Tiene demasiada Carga teológica Para asimilarse De un solo golpe Todo lo que Juan enseña Es tan profundo Que todavía siguen Los debates entre muchos Pero en realidad El apóstol Zanja con argumentos Poderosos Que nada De la doctrina cristiana Tiene que ver Con la filosofía Ni helenística Ni platónica Es propia Y es totalmente Revelada Y genuina En el principio De Génesis Se puede ver El divino accional De la Trinidad Cuando el Padre Empezó la obra El Espíritu Santo Exitó su unidad Al moverse Sobre la faz De las aguas Y la acción Del Logos Era la actividad Misma Dando forma A todo el universo En un frenesí creativo Solo posible Por un agente divino Todopoderoso Ese Logos Es Dios Pero tiene humanidad Y su gloria hipostática La unión De esas dos naturalezas Divina y humana Estuvieron Al alcance De los ojos Jesús es el verbo De Dios El Logos Preexistente Es Dios Jesús se comunica Con su Padre En una igualdad Incomprensible Pero real No hay principio Sin el Logos No hay creación Sin su accionar Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Juan Capítulo 1 Versículo 13 Nada de la creación Habría sin el Logos Nada Que Dios os bendiga Nos vemos En el próximo capítulo De Sabías que Cosas Que debes saber En luz a las naciones En el programa Semanal Sabías que Los nombres Pedimos Los nombres